El Ejército Mexicano En el marco del primer centenario de la creación del Ejército Mexicano, personal militar perteneciente al 51 Batallón de Infantería destacamentado, en la 43ª Zona Militar, conmemoró el hecho. Aquí mismo el general de brigada, diplomado de arrestado mayor y comandante de la 43ª Avanzona Militar, Miguel Ángel Patiño Canchola, dio unas palabras de acreditación al personal militar. De igual forma, el mayor, José de Jesús Ramírez Díaz, fue el encargado de recitar el poema México, creo en ti. México, creo en ti, porque escribes un hombre con la equis, que algo tiene de cruz y de calivario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida, que haré, con la muerte. Vengo, creo en ti, como creo en los gravos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona, y en el mar que atrieta la cintura, para que tomes en la forma humana. Así, y finalmente, en el evento en el que estuvieron presentes el comandante de la 43ª Avanzona Militar, Miguel Ángel Patiño Canchola, y el alcalde de esta municipalidad, Uriel Chávez Mendoza, entre otros, los elementos castrienses disfrutaron de un momento de festejo, en el cual compartieron el pan y la sal. Reporto para el Regional Digital, Luis Antonio, Ramos Arredondo.